Voy a recargar Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla Ah, pero se le aparece un arquecito Todo esto lo que ha abierto Ray venía a fuse con el escudo Puta ¿De dónde? ¿Principal ya? ¿Por qué quién sonó el...? Entró Tenencia de tapa En CCTV Al menos lo cortó uno en CCTV Está abajo el montaña Por metales Aparte la flash Digo, esta perra La Kali Ya entró el escudo La Kali La Kali La Kali Esa por pasillo afuera Victoria de los defensores, enemigos eliminados Todo bien Empezamos bien Bueno, está bien Pinta bien la resolución Ya abrieron ventana noreste Bomba B Sensor activado Sensor activado Yo estoy upstairs No tiene... Eh... Steel No tiene... Esto pasa Que se lanzan como de hatch Se lanzan como de hatch Bueno Bravo Esto es mi capital Sensor activo y buscando dispositivos Escucho gente arriba Hay una Krimor pilas información sobre hostiles compartida Ehh.. cuidado teyes hay gente arriba estoy con montaña destruye brava destruye brava puta de puta ah siento que a la montaña es un monstruo a tu izquierda Tuso cuantos tienes? el solo lo vi a el pero ya parece que no esta bajando escaleras en montaña volvió a subir Y tres Destruyó la cámara al perro Raquearon la melusa Se votó, Gary Se votó encima tuyo, creo Ya me vio, ya se creía Tengo acá la montaña Montaña no está haciendo mierda todo Ay, que cita Sí, montaña no está haciendo mierda Uy, no, el montaña es mi saboso, sí, hijo de puta Qué aspero Sí, se ve que nomás montaña juega el hijo de puta Es puro, puro trompero Y ahí viene el cerdito también Qué verga, vienen a ser todos aquí Jajaja Espec I.O. activo, buscando Alguien traba atrás Se han destruyendo, retírese ¡Guau! ¡Ah, hijo de puta! Lo maté, oiga ¡Vale, cerdito! ¡Pipealo! Salte por ahí, cerdito De una vez hacia la izquierda ¡Ah! ¿Qué pasó, cerdito? Se comieron trampas Se comieron trampas A Green Glade llegó la mujer, muchachos Listas las agujas Creo que por metales hay gente Ay, WTF, pero se le dio en la cabeza Me botaron humo Pesito, digo, caricito, qué hiciste Estamos, así Si la cagé ¡Ah! No había alguien ¡RECARGANDO! Alguien cayó en trampa Está adentro Están adentro Ya se desapó Alguien cayó en trampa Buena Gary, buena, buenísima Otro, cayó en trampa Cayó, cayó en trampa Pipealo, quesito, pipealo ¿Viste, quesito, cómo te funciona Ese ratio de aspecto? No veo ni un culo ¿Ese aspecto de irio? No, me salió el lanzador por debajo ¿Por qué le gusta tocar ortigas? ¡Pues puta! ¿Dónde está? Pegado a la derechita Gary A la derecha se salió De esa camión Sí, ahí a la derechita No sé si lo tumbé Tiene un pixel todo cochino No, no, la tumbé ¡Ay! ¡Uy! ¡Muy buena Gary! ¡Ese era, es era! ¡Lancé rumo! ¡Lancé rumo! ¡Planta, planta, 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 muchacho! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Aguien, dispara, a alguien! ¡Salte Gary! ¡Salte rápido! ¡Salte! ¡Muy buena, CERNO! ¡Muy buena! ¡Muy buena, CERNO! ¡Muy buena! ¡Antes de... ¡CERNO! ¡Está loco! ¡Pues puta! No, ahora esperen, esperen Aguantenlo, no asome ¡Push! ¡Tuzo! ¡El otro sigue ahí! No, 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 es a la derecha ¡Tuzo! Perdón ¡Pues no! ¡Pierale! ¡Pitéalo, píntéalo, Tuzo! ¡Tuzo, échalo todo! ¡Vamos, Tuzo! ¡Eso! ¡Buen equipo! ¡Misión completada! ¡Bomba desarmada! ¡Se impulso, piquea obscenamente! ¡Bueno, bueno! ¡No, mareca! ¡No hubo 15 kills ni de Blast! ¡No, no! ¡Rompan! ¡No rompan! ¡No rompan! ¡Ahí no rompan! ¡No rompan! ¡Ahí no rompan! ¡Ahí no rompan! ¡Que no rompan, verga! ¡What! ¡Me dio de vuelo! ¡No sé cómo me mató! ¡Venga, te viene a la izquierda! ¡Tú me dices! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, se mató, se mató! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí no rompí! ¡Guarden, guarden, guarden, guarden! ¿Guarden qué? Tranquilo Hay muchos pirodos con Claymore en el azar ¡Me enterraron a Noma, verga! ¡Dale! ¡Avanse, avanse, 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 avanse! ¡Cuidado, cariño! ¡Ahí no rompí! ¡Avanse, avanse, avanse, avanse! ¡Umo, humo, humo! ¡Uy, su puta madre! ¡Uy, seis de vida! ¡Aguante, aguante! ¡Ehh, Piso, cuidado! ¡Cuidado por las palas! ¡Ehh, tengo uno aquí a la izquierda! ¡Uno aquí! ¡Sin dos! ¡No, toco aquí aguantes! ¡Toco aquí aguantes! ¡Aguántalo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! de mi atrás cubro yo este perro donde esta? what the fuck que hace ese loco ay hijo de puta uy muy buena no tengo angulo para proteger tuso es que le tenia cubierto la espalda a gary y salio piro por abajo y me distrayo cargo viento un bote de humo lanzando un poco de humo vengo aquí porque estoy lanzando todo ya gary perdón me confundo yo no soy esta pendeja en esta habitacion de aca de bodega hay gente para que sepan de pronto salgan por el por la delmadora hay lanzo hay aqui arriba cabina conmigo tranquilo no no tienen conexion eh no mas tienen un oito no hay conexion si se fue a la mia no hay conexion lanzo un voy a empezar a lanzar no hay guay tira ah que mal timing vengo aca solo pormigo plantete ellos se estan viendo se estan viendo de principal gary gary tu eres la de la cohesión ventana de aruana esta esta por rotacion ignoren el p3 cuidado arriba por la ventana se metio bandit aqui es lo que no esta desplantando ay la puta cabellera me salio esta desplantando ahora si esta desplantando parce no lo vi hijueputa no alcanza no al cadáver si alcanza oiga pero donde esta desplantando weon desde la otra casa o que? escondido esta desde el fondo no mi maestro mi maestro mi maestro mi maestro me abre por por lockers hay gente en cctv o por pasiles si si en cctv tambien porque me acabaron de la mierda de cctv esta ahi pegado a la derecha recargo me abrieron sensores de proximidad ah me destruyeron el maestro voy a cambiar el cargador voy a cambiar el cargador cuidado no 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 vengamos todos aqui no vengamos todos aqui muerto el que estaba plantando muerto 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 y el servidor no se atravieses te he pescado que? tranquilidad muy tocado el lion muerto 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 loså matters los magues no piso la clima que tenia a los pies PIN 2 enfrente de mi donde abrieron Echen un humo, baiten 6-4 Aquí donde esta el pino esta abierto Cuidado, cuidado Baiten, baiten los C4 Le lanzo Me cegaron, me cegaron a mi también No, pero era para que plantaran Aquí esta, aquí, aquí, aquí Ah, la otra, ve la Es que si eres montaña, no te muevas No, si hay hijo de puta, no, que planta tan culo Todo por culpar de Nomad ¿Donde estaba el ultimo? ¿Quién era el ultimo? Eh, ni idea Me mató caid Yo te miro el quesito Te miro el dron quesito Ah bueno, esta afuera, si planten Planten, planten, planta, planta, quesito planta El desactivador esta asegurado Cernito, cernito, pu-pure 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 principal Esta abajo, esta abajo Eso es, eso es Pero que jueputas Que mala suerte, que mala suerte Eso fue muy mala suerte, la verdad Ve a plantar, los batanos, los pincho de esos Ve a plantar, ve a plantar, negro Está, está aquí, aquí Planta, 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 negro Planta, planta Nosotros miramos Planta, gringy, nosotros estamos viendo esa parte de ahí Dale, dale Está abajo Está abajo ¡Quítate, perra! Moquecito, gringy, usted es una hueva, marica Pero estaba plantando al principio, estaba re bien ¡Ah! No pasa nada, quesito ¡Hazte, qué mala suerte! Te amamos ¡Ay, no! ¿Se imaginan que se mora por los pinches? Sería muy lodo No, no, no mucho Pero es que se lo imagine Sedax neutralizado, misión fracasada Bueno, defendiendo les metemos la verga Si eso es por favor Todavía puedo matar a 14 Sí, ahora sí En la ventana, la ventana Lo mataron en el objetivo No, no, no alcance a acomodarme Buenísima, quesito O sea, que no hay nadie en el objetivo Me pareciera Creo que no Solo la ha salido ahí Muy buena, quesito Quesito le está sacando provecho a los 16 novenos Cargando munición Tengo la montaña aquí en la ventana del S De bomba Para poder adentro Déjalo que entre, déjalo que entre Ahí, ahí, ahí Yo no me voy a tocar Yo no me voy a tocar Recargo Una en principal Un punto Tengi Muy buena Muy buena Muy buena muchachos El difícil está conmigo acá arriba Punto 5 Ok, cúbrelo Yo creo que no es niña de barrioquita, es río santo, cerdito. Apaga el celular de mierda, cerdito. Ah, conmigo, capitado. Está bien tocado. ¡Pongo cargador! Cerdito, vuelve, vuelve, objetivo. ¿Tú eres la última defensa? Tranquilo, capitado está bien tocado. Había una puta cámara y no me lo piñaron. ¿Qué estaban llamando? ¿Dónde? Lo escuchó a la derecha mía. Cuidado, cerdito. Cerdito, vuelve, vuelve. Baila, estoy agonando. Ya, está en aduanas. Aduanas, aduanas. Disfriré una cámara de aduanas. 15 segundos. Está aquí, está el principal, los dos. Van para... Van para... El tiempo acaba en 10 segundos. Buenísima, cerdo. Listo. Buen a los dos. Buena, buena. Uy, buenísima, muchachos. Buen a los dos, papá. Uy, se piro, se botó al piso y todo. Eso, eso. Voy a hacerlo en la cara, el quesito. Ah, mire, hice 10 kills. Le llevo ventaja. Pero dan 15 quesitos. De pronto, en la próxima partida. Ok. Dale, dale. Ok. Es horrible. ¿Qué quería saber? Si he encontrado una puta china esa. No, Big Real Tag. Fue jodido. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado. ¿Yo? No, quesito. Vale.